Llego yo en diciembre 21, y bueno, claro, todo diciembre, pasamos todo diciembre, la casa nueva, preparar el cuarto del bebé, papá, ella tenía los ocho meses, y Mati nace enero 27, yo sí estaba en la casa, ¿no? ¿Qué pasó? Es la gran pregunta, porque se dice mucho de que yo la abandoné, y que yo no me quise hacer cargo, y es bueno que hablemos todo esto desde cómo empezó mi infancia, porque a veces yo no quiero culpar a nadie ni echar la culpa, pero a veces me hago también responsable de mis traumas de niño. Vengo de una familia, como te expliqué, como les conté a todos ustedes, con dos padres alcohólicos. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros nos vamos y nos vamos a vivir juntos, vamos, Marjorie, yo, sus perritos y su mamá, ¿ok? Su mamá tiene un problema bien grave de alcohol. Esa convivencia a mí se me convirtió en una tortura, a mí y a Marjorie. Esa es una gran verdad, ¿ok? Yo no estaba dispuesto, ya Mati había nacido, Mati nació el 27 de enero, y yo, desde que llegué, diciembre 21, tengo las fechas, pero en mi mente, y en mi corazón, desde diciembre 21, hasta el día que yo me fui a esa casa, se me convirtió en una tortura, no por Marjorie. Hasta ese momento nosotros, Marjorie y yo, nunca habíamos discutido. Cuando el nene tiene como un mes, poquito, ese mes fue horrible, pero la señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocar al niño, no me dejaba... Hay cosas muy internas que la verdad es que me requiero guardar porque son cosas, son cosas... Son cosas íntimas de la pareja y de la familia. Son cosas que yo le voy a contar a mi hijo, a él, en una conversación que yo voy a tener con él. Esa conversación él la va a saber, ¿ok? Y yo me siento con ella y le digo, ella sabiendo los problemas que yo tengo, son mis problemas de infancia. Y le digo, Marjorie, yo no puedo, no puedo estar aquí porque me afecta, o sea, me están dando ataques de ansiedad, y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá. No, yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme a esto una vez más en mi vida, innecesariamente. Yo te voy a dar tres opciones. Y si tú un día la tienes sentada ahí, ella te lo va a decir. Una es que yo me vaya a mi casa, que vivo a 10 cuadras de aquí, y yo vengo todos los días hasta que tú soluciones tu problema con tu mamá. Pero no me sometas a mí a esto. Dos, si tú quieres, yo la estilo una casa de aquí a dos cuadras a tu mamá, le ponemos a alguien que la cuide, y yo me quedo aquí. Y tres, mandamos a tu mamá otra vez con tu hermano, pero obviamente esa posibilidad por lo visto no existe. Y ella me dice a mí, no, mi mamá no se va de esta casa. Tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas. Y si te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste. Así. Dile, pero Mario, pero es que no, 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 no. Ahí está la puerta. Mi mamá de esta casa no se va, a mí no me importan los problemas que tú hayas tenido con tu familia, del alcohol, da, da, da. Dile, bueno, no hay problema, está bien, hagamos una cosa, me voy a mi casa y seguimos la relación hasta que tú lo puedas solucionar. O sea, corte A, me fui a mi casa ese día, esa noche. Pasaron cuatro o cinco días hasta que me citan con un abogado. Y ahí empieza toda la parte mediática, porque en esa reunión que existió con unos abogados, que la tengo totalmente grabada, que inclusive en un momento la expuse, fue una reunión donde ya se me estaba exigiendo 320 mil pesos mexicanos, que son 16 mil dólares de pensión, y un sinnúmero de cosas que ya todo el mundo sabe, lo que ella pedía para el niño. Yo de ahí salgo, me reúno con un abogado, yo no tenía abogado ni nada, y le digo, mira lo que me está pasando. Me dice, no, eso no puede pasar. Y yo meto una demanda, yo soy yo el que meto una demanda para que el abogado, el juez, me asigne a mí una pensión justa y razonable, y los tiempos de convivencia con el niño, porque por lo visto, como ella buscó al abogado, o sea, no habían pasado ni 10 días, Jordi. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo había pasado? Si era realmente muy corto. No, 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 yo siempre he dicho que, no sé, pero lo tenían maquinado o algo así, porque tú no puedes preparar un caso en tan poco tiempo. Creo que no había pasado una semana. Ok, un paréntesis ahí. ¿En algún momento crees tú que sí la abandonaste? ¿En algún momento del embarazo? ¿En algún momento antes? No, nunca. Jamás. Jamás. Es más, yo, más que abandonarla, siento que a mí se me sacó de esa casa. A mí me arrinconaron y me llevaron a eso. ¿Y entonces cómo reaccionas? Bueno, ahí reacciono yo, entonces empieza todo el tema mediático que se convierte en un circo donde de alguna manera yo empiezo también a exigir convivencia con el niño y que no se me deja y se empiezan a poner excusas y empieza el tema mediático, la lucha por la parte económica, el tema de que no me dejaba estar con el niño, que no y que no y que no y que no. Entonces viene un juez y después el juez dice, bueno, sí, tienes que ir a ver los centros de convivencia. Empiezo yo a alegar que yo no tengo por qué ir a un centro de convivencia porque yo no soy ni criminal, ni drogadicto, ni expresidiario, ni tengo problemas ni de alcohol, ta, 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 ta. Y empiezo ahí a centro de convivencia y empieza a convertirse eso en un circo. Cada vez que iba a centro de convivencia había 40, 50 medios ahí, iba ella, a veces no iba, a veces yo no iba, que a veces fue muy devastante porque ellos usaron tecnicismos legales demasiado sucios. Pregunta ahí, ¿nunca tuviste ninguna situación de alcoholismo o algún problema? En mi vida, no solamente alcohólico, alcohólico fue lo más chiquito que se dijo, que era violento, me acusaron de narcotráfico, de que yo tenía vínculos con el gobierno de Puerto Rico, con un gobierno ruso y con un gobierno de Checoslovaquia y con narcotraficantes de allá. Eso está en las redes sociales y eso lo va a ver mi hijo. Me acusaron de que yo traté de envenenar a Matías en el centro de convivencia. ¿Cuándo? En el centro de convivencia, un espacio parecido a este donde hay no dos cámaras como aquí, hay 20 cámaras y yo estoy conviviendo con mi hijo y tres trabajadoras sociales que no están más lejos de dos metros. Salí un día y me acusó... Eso está en el expediente que yo traté de envenenar al niño. Otra de las visitas es que yo traté de secuestrarlo. No sé si te recuerdas que salí y pedí estar con el niño fuera. No me dejaron que lo trataba de secuestrar. Cuando habían 50 medios de prensa que vieron toda esa acusación. Otra vez me acusaron y por poco voy preso porque me saqué una foto con mi hijo dentro del centro de convivencia. O sea, ya el niño tenía como un año y pico y yo dije, porque mi hija y mi hijo me preguntaban ¿pero cómo está Matías? ¿Cómo es? Quiero verlo. Y yo decía yo quiero tener una foto con mi hijo. Y como hoy me acuerdo que cuando tú entras al centro de convivencia te requisan, te revisan todo como si entras a la cárcel. Te quitan todo, relojes, celulares, todo. Y yo me metí un celular aquí en los huevos. Y estando adentro cuando se durmieron ¡pam! Me saqué una foto. Y eso fue el acabo. ¿Cómo era posible que yo había violado las cosas? Bueno, sí la violé pero yo quería tomar una foto con mi hijo. Y por eso casi voy preso. Estas calumnias en realidad no estaban basadas en nada. O sea, el asunto del alcoholismo ya me lo respondiste. El asunto del narcotráfico. Todas estas calumnias que estaban haciendo solamente se mencionaban o se mostraban los papeles o... Por mencionarlas. Por mencionarlas. Falsas acusaciones. O sea, no había evidencia. ¿Y tus abogados qué decían antes? En el caso del narcotráfico está en las redes. Ellas armaron supuestamente una nota y sale ahí Julián Grill vínculo con el narcotráfico. Pero eso es un blog que lo puedo hacer. Yo ahora en dos minutos voy al baño, lo hago y digo que Jordi tiene vínculo con el narcotráfico en Colombia. Eso lo hago un blog y sale. Y entonces de ahí retoman las medias y sale a todos lados. Entonces un juez, claro, dice, ah, espérate, tengo que investigar. Ah, en lo que investigo, mándeme al señor a ver un centro de convivencia. Ahí hay varias preguntas que te quiero hacer. La primera parte es cómo reaccionaba Matías cuando tú llegabas, pues hacía cierto tiempo que no lo veías. Era difícil, o sea, más allá ahorita de todo el problema legal y toda la parte mediática que conocemos. Tú como papá, como hombre y como adulto, ¿cómo te sentías de tratar de convivir en ese tiempo con él? ¿Cómo se daban las cosas? Era horrible, Jordi, porque para los dos era horrible y estoy seguro que para la mamá también. ¿Por qué? Porque nos teníamos que someter no solamente a llegar al centro de convivencia, toparnos con toda la prensa. El nene supuestamente no, ella no quería que nadie lo viera, pero sí lo llevaba al centro de convivencia cuando yo le decía no lo sometas a esto, dime dónde yo lo voy a buscar, lo busco en tu casa mejor o en tú a mi casa y compartimos con el nene. No, centro de convivencia porque el juez pide que se vea en el centro de convivencia, pero el juez pide que se vea en el centro de convivencia por las acusaciones y las calumnias. Y una vez adentro, que era por tiempo, creo que era una hora, era horrible. Era horrible porque pues de alguna manera pues el niño no, es como que venga ahora y te dé el niño ahora a ti y me voy y te dejan el niño allí en un ambiente que es totalmente dark, sucio, gris, donde hay otros niños y otros padres y los niños llorando y las trabajadoras sociales y el niño de alguna manera pues no sabía quién soy yo. ¿Qué le decías tú? No, yo le hablaba, pues trataba de jugar con él, le llevaba pelotitas, juguetitos, siempre le llevaba juguetitos, él le llevaba carritos, pero era, yo sentía que el niño pues me, como diciendo ¿quién es? Sí.